En este caso particular debe determinarse si se cumplió o no con todos los protocolos. Yo entiendo que no se han cumplido con esos protocolos. Justamente los protocolos son previsiones que dan las leyes, que da la administración pública, para que todos quienes formen parte de un sistema de emergencia o de cualquier otro índole que pertenezca al Estado, pueda cumplir estrictamente con esas previsiones para evitar desenlaces fatales como este. Doctor, y es culposo porque usted también presupone que Sánchez no tuvo intenciones de que terminara así la historia. Tal cual, tal cual. O sea, mire, cuando se produce la muerte de una persona, el fiscal debe analizar. Primero, si hay intención o no. En intención hay dolo directo. Es decir, el dolo directo tiene que ver con la intención directa de matar. Cuando alguien quiere matar directamente a otro, selecciona la forma y produce la muerte. En este caso, evidentemente, el operador no quiso matar. Lo que usted es que el fiscal debe evaluar si se emplearon todos los instrumentos necesarios para evitar la muerte. Esto es lo que debe estudiarse cuando la fiscalía, y en su caso un juez, condena por los delitos de culposos. Es decir, ahí debe evaluarse si hay imprudencia o una diligencia. Es decir, una cosa es la intención de causar la muerte, y otra cosa es no cumplir con lo que prevé la ley, o con lo que prevén los protocolos para evitar la muerte. De ahí, entonces, la diferencia de pena. O sea, un homicidio simple tiene una pena de 8 o 25 años de prisión, y un homicidio culposo agravado como este tiene una pena de 2 a 5. Esa diferencia, entonces, la tiene en cuenta la ley por la intención de la persona. No mismo querer matar directamente que causar el fallecimiento de una persona sin la intención de hacerla, pero porque hubo una deficiente actuación.